¡Hey! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cocina de Chirla. Yo soy tu cocinero y a partir de ahora te voy a enseñar a hacer platos muy sencillos y económicos. Me habéis pillado pues controlando el agua del plato que os voy a enseñar en el programa de hoy. Estamos hablando de espaguetis blancos con queso rallado. ¿Qué vamos a necesitar para hacer este rico, rico y rico plato? Pues muy sencillo. Vamos a necesitar lo que es fundamental, que la base que es espagueti, luego le vamos a añadir aceite y más tarde lo vamos a bañar en un rico, 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 rico queso rallado. ¿Y aquí qué estaba haciendo? Pues nada, ya hemos adelantado algunos de los pasos para hacer este plato que incluso lo podemos incluir en estas navidades y entonces ya he metido la pasta y le estoy dando aquí una especie de vueltecilla, la estoy vigilando tranquilamente. Vamos a subirla a 8 y fijaros como está aquí y mientras que estamos haciendo aquí y se va haciendo la pasta os voy a dejar con unos consejos navideños y volvemos aquí a la cocina de Chirla. Hola, soy el Carlos y os voy a enseñar unos consejos para estas navidades. Como sabéis, las cosas están mal y estamos pasándonos momentos muscoloma. Bueno, el consejo de hoy es cómo nos podemos agenciar algunas cosas para que nuestros seres queridos les lleguen los regalos que nosotros queremos darles, ¿no? Bueno, para empezar, lo esencial es entrar a un centro comercial y nos tenemos que colocar la chupa tal que así, ¿vale? Y lo más importante, que tenga que tener un acabado, así, en puño de este cerrado con gomilla, ¿vale? Eso es fundamental, ¿vale? La cuestión es que nosotros nos queremos agenciar por las zapatillas que siempre nos ha pedido nuestro crío, ¿vale? Pues bueno, lo que vamos a hacer fundamental, colocarnos siempre de espalda al dependiente, cogemos el objeto que vamos a introducir la manga, como que tal así, lo metemos aquí, a ver si el cámara me sigue, ¿eh? Con mucho cuidado la bajamos aquí un poco y introducimos las zapatillas en la manga, que es fundamental, ahí va, ¿eh? Ahí va una zapatilla y la siguiente la hacemos aquí y la siguiente zapatilla nos viene al otro lado, aquí. Todo esto, lógicamente, tiene que ser muy rápido y muy estudiado. ¿Qué pasa entonces? Que nos colocamos tal que así y salimos tranquilamente por la puerta. Como veis, no se nota. que no queremos las zapatillas y lo que queremos es, lógicamente, es que enciernos el juguete que siempre nos está pidiendo el niño, pues no pasa nada. Hacemos lo mismo, lo colocamos por aquí con mucho cuidado que no se nos caiga. Bueno, esta hora es en la televisión, pero cuando voy a un centro comercial no se nota tanto. ¡Buena! Pues ya está. Estos son consejos que te está dando el Carlos para que, para que gente como nosotros que estamos en el INEM lo pasemos todo en Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Hola de nuevo! ¿Qué tal? ¡Qué buenos consejos que nos dan para esta Navidad de ese! Bueno, acompáñame y te voy a enseñar ahora uno de los siguientes pasos muy importantes. ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar hasta que nosotros sabemos exactamente qué está en los zapatillas? Pues mira, sinceramente te voy a decir dos temas, tres temas, estamos escuchando en la radio unos tres temas, cuatro temas o digamos siete o ocho anuncios de publicidad si estamos viendo la televisión. ¿Cómo sabemos que si la pasta está pues a nuestro gusto? Corre una falsa leyenda que hay que tirar en la pasta a la pared eso es mentira lo que tenemos que hacer es con mucho cuidado y que no nos quememos enganchamos el espagueti y no nos metemos en la boca pero con mucho cuidado y entonces lo que hacemos es morderlo así y decimos por ello pues está maravilloso no te va a jugar más solo si nos notamos duro así como pues no, no, no está hay que estar blandito o bien esto ya está para comer solo perfectamente y ahora dejamos de dar unas pequeñas vueltas y lo que vamos a hacer a continuación es colar apagamos cogemos el cacharro y nos vamos hasta colar aquí lo vamos a colar con mucho cuidado porque esto esto es un plato bueno ahí está ahí va vamos tirando el agua fijaros eh fijaros que humo que humo esto en invierno es una maravilla porque mientras cocina te vas calentando es maravilloso porque la cocina es lo más rico que uno puede dar y ahora lo que hacemos a continuación hombre para lo mejor este plato lo estamos preparando para una chica que esta navidad está sola y de paso pues eso ahora queremos ya sabemos ya sabemos como somos los tíos que queremos ahí turrón todo el año pues bueno cogemos un buen plato porque estamos hablando de una chica interesante o digamos un familiar majo y lo colocamos con mucho cuidado vamos a colocar tranquilamente aquí la pasta dejamos esta aquí bueno ya tenemos aquí lo esencial vamos a retirar esto para que nuestro compañero cámara vaya cogiendo ángulo y ahora a continuación lo que vamos a hacer es coger un buen chorro en aceite lo que tenemos que hacer es como la colonia tenemos que comprar un buen aceite echamos aquí un chorrillo y ahora a continuación eso sí yo lo debo de reconocer soy un adicto al queso rallado esto para mi es como vamos no desayuno queso rallado porque no puedo pero vamos cogemos un buen puñado de queso rallado ¿eh? piripín piripín tirifín fonfón y dejamos esto a nuestro pues amigo o amiga o lo que sea y aquí están un rico plato en hidrato de carbono barato sencillo para la gente pues eso pues que no digan que la crisis nos va a matar de hambre o nada queso con queso blanco riquísimo para estas navidades y para lo que queráis lo dicho la cocina de chifla os espero en el próximo programa que habrá mucho y mejor chiflipín 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 chiflipín